Con Deutrogena vamos a tener un espacio muy especial con Laura Tobón y la dermatóloga Natalie Quirós, quien nos resolverá esas dudas en cuanto al cuidado de la piel y nos va a ayudar a aprender a elegir los productos que se acomoden a nuestras necesidades. Uno de los errores más comunes es usar productos que no sean para nuestro tipo de piel, lo cual puede causar acné, resequedad, exceso de grasa y por esto es muy importante aprender a seleccionarlos correctamente para evitar problemas mayores. Hola a todos, buenos días. Hoy estamos muy felices de estar aquí con ustedes, mamás empresarias, compartiendo un momento de aprendizaje, de que charlemos sobre el cuidado de la piel y además celebrando este lanzamiento que Novaventa tiene para ustedes. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola mi do, qué hermosa, ¿cómo estás? Bueno, yo feliz, sintiéndome mejor dicho como la más afortunada por poder compartir este espacio contigo, con todas esas mamás empresarias de las que nos sentimos demasiado orgullosos por todo el esfuerzo que han hecho y hoy vinimos a hablar de un tema que a mí me encanta que es cómo obtener una piel saludable y bueno, estamos acá con la más dura de todas, con la más teza, mejor dicho Doc. Yo acá vine a contarles un poquito de mis tips, pero yo siempre sigo aprendiendo contigo. Eso está muy bien, me encanta porque también queremos conocer tus tips, que tienes una piel muy linda y eso me encantó lo que dijiste Lau, que estamos hablando de una piel saludable. Yo siempre les digo a mis pacientes, a los seguidores y a todas las personas que les enseño sobre el cuidado de la piel que no hay piel perfecta. No existe la piel perfecta, necesitamos tener una piel saludable, una piel bonita, pero nuestra piel es el reflejo de todo lo que nos rodea y por eso algunas veces no se comporta tan bien como nosotros quisiéramos. Pero el hecho es que vamos a hacer muchos tips hoy, vamos a tener todos esos tips para tener una piel saludable y cada vez sentirnos mejor con nuestra piel. Lau, vamos a darles muchos tips hoy. Vamos a empezar por el tip. Lo más importante es conocer tu tipo de piel, ¿no? Si es una piel mixta, si es grasa, si es seca y yo creo que la mayoría de las mujeres a veces están un poquito perdidas con ese tema. Yo creo que muchas de tus pacientes llegan y te preguntan Doc, no tengo ni idea cómo es mi piel. Eso me pasó a mí, por ejemplo, cuando estaba llegando como a la pubertad que no sabía qué tipo de piel tenía y descubrí que soy piel mixta. Fue a raíz de eso que ya empecé a entender cuáles eran los productos que tenía que ponerme, ¿cierto? Exacto. Es supremamente importante y ese es el tip número uno que les vamos a dar el día de hoy. El tip número uno para tener una piel saludable es que conozcas tu tipo de piel. Cuando tú conoces tu tipo de piel, puedes escoger mejores productos adaptados a tu necesidad y ustedes como mamás empresarias, como asesoran a otras personas, es muy importante que también aprendan a reconocer los tipos de piel de las otras personas para poderles recomendar los mejores productos. Recuerden que hay piel seca, hay piel grasa, hay piel mixta y hay diferentes tipos de piel también respecto a la edad. Sin embargo, que una persona sea de mayor edad no quiere decir que va a ser de piel seca o que sea muy, muy joven va a decir que todos son de piel grasa. La piel no se clasifica por la edad. Entonces es supremamente importante que recordemos eso y por ejemplo recordar las líneas que tienen neutrógena para los diferentes tipos de piel. La línea rosadita, la línea Pink Grapefruit, que es para piel grasa, ¿sí? Mira la que me sirve a mí, Doc. Yo que soy piel mixta, cada vez que hidrato mi piel con Hydro Boost me sirve de maravilla. Nunca la siento o muy grasosa o muy seca, como que llega a un punto, a un balance, a un equilibrio perfecto. Entonces las mujeres, las mamás que tengan piel mixta, Hydro Boost es su mejor aliado. Y para hidratar las, ¿cómo se dice? El contorno de ojos. El contorno de ojos, el contorno de ojos de neutrógena de la línea Hydro Boost es espectacular. Bueno, a mí me ha servido, la verdad. Me ha funcionado de maravilla. Exacto. Eso que dice Lau es muy importante, es porque Hydro Boost, toda la línea de Hydro Boost está basada en ácido hialurónico, que es un componente que le sirve, digamos, a todos los tipos de piel. Obviamente, si estamos hablando ya de una piel muy, muy, muy seca, puede que tenga otros requerimientos, o pieles supremamente sensibles pueden tener otros requerimientos, pero en general es una línea que por sus texturas tan ligeras, se adapta muy bien a todos los tipos de piel, y en una piel mixta, grasa, nos va genial. Y es un muy buen producto, o sea que ese es nuestro tip número uno. Bueno, aprende a conocer tu tipo de piel para escoger mejor tus productos. Lau, nos vamos con el tip número dos. Y el tip número dos es aprender los pasos básicos de las rutinas. Cuéntame, ¿a ti te gustan las rutinas largas o te gustan las rutinas cortas? ¿Cómo te gusta el cuidado de la piel a ti? Qué buena pared de un puntado, yo creo que eso depende del estado de ánimo de uno del día, ¿no? A veces a uno le gustan las rutinas largas, porque uno mejor dicho se quiere consentir, se quiere cuidar, pero a veces estamos de afán y necesitamos esa rutina como más rápida. Pero sí o sí tenemos que tener algo muy, muy presente, y es que siempre hay que limpiarla, hidratarla y protegerla, ¿no? Son tres pasos súper básicos que no podemos, o sea, olvidar nunca, aunque lo quieras hacer súper larga la rutina o súper cortica, ¿cierto, Doc? Exacto, esos tres pasos básicos son los pasos que todos debemos cumplir en nuestra rutina, incluso rutina de mañana y rutina de la noche. Ya las personas que les gusta ya añadir otros pasos extra lo pueden hacer, pero quien quiera una rutina simple, sencilla y cumplir las necesidades de su piel, limpiar, hidratar y proteger son los pasos fundamentales que necesitamos. El limpiador lo vamos a escoger según el tipo de piel, la hidratante pues tenemos toda la gama de Hydro Boost, que ahora ya hay productos mucho más especializados, ya tenemos otros productos que ahora vamos a hablar de ellos, y el protector solar, el protector solar es fundamental, ¿sí? Haz de cuenta que estos son como mis básicos, entonces para limpiarme la carita, entonces uso este que me ayuda a quitarme el maquillaje, a removerlo de mis ojos, de pronto lo uso a veces con mis pañitos, limpiarla con mi Purified Skin, no sé cuál de ustedes les gusta de Neutrogena, pero este es el que más me gusta a mí, luego hidratarla y luego protegerla, mejor dicho, este es mi bloqueador protector solar favorito, es de 100, yo siempre me protegió muchísimo la cara porque le tengo pavor a que me salgan después arruguitas, que la arañita, ¿cómo se dice? La pata de gallina por acá, y eso siempre me lo han enseñado desde mi abuelita, mi mamá, mis dermatólogas, tú doc, me lo has dicho mucho, que es de suma importancia desmaquillarse muy bien todas las noches, protegerla, limpiarla, yo creo que los poritos y eso después lo van a agradecer, la piel como que súper agradecida a través de los años, entonces en esos pasos yo creo que todo va a estar muy bien. Eso me encanta porque todo empieza desde jóvenes, o sea, entre más temprano empecemos el cuidado de la piel, más resultados vamos a ver a largo plazo, pero también nunca es tarde para empezar, antes no se tenía esta cultura de cuidado de la piel, y muchas personas dicen, no, pero es que yo no me cuide, y ya para qué, no, siempre vas a ver el resultado del cuidado de la piel, entonces sí es muy importante que hagamos eso, y siempre insistimos en la doble limpieza. Otra forma práctica, por ejemplo, son los pañitos, cuando llegan muy cansadas, cuando no quieren hacer toda la rutina, los pañitos son una muy buena estrategia, estos son los de Hydrobus, por ácido hialurónico, y también nos permiten limpiar nuestra carita, pero acuérdense que siempre les decimos doble limpieza, o sea, limpiar inicialmente, y luego vamos a lavar con un sustituto del jabón, como tenemos ahora, por ejemplo, el Hydrobus esfoliante suave, este esfoliante suave, nos permite hacer una limpieza para la piel, es delicioso, es muy suavecito, los granulos son muy pequeñitos, entonces no hiere la piel. Yo creo que esos son los pasos básicos de rutina que tienes que tener siempre, que tienes que saber básicamente para tener una piel saludable, ¿cierto Doc? Yo cuando ya aprendí esto, ya me sentí cada vez como más preparada, con mi piel, y ¿sabes qué? Esto se lo voy a enseñar más adelante, yo se lo enseño todo el tiempo a mi hermanita, no sé si vieron un video que subí hace poquito, donde le hacía un spa en casa, y yo a ella todo el tiempo que puedo, ella tiene una piel súper linda, pero yo todo el tiempo le estoy tratando de enseñar cositas para que ella vaya cuidando su piel, ella es menor, entonces pues ahí le voy dando mis truquitos para que vaya, mejor dicho desde ya, cuidándose la piel viciosa. Y a nuestras mamás empresarias pueden empezar a enseñarle a sus hijos, a sus hijas, a cuidar su piel desde muy joven. Con esos tres pasos básicos, estamos súper bien, ya llevamos un muy buen camino recorrido. Nuestro tip... Sí, dime. Perdón, qué pena se te interrumpió. Perdón, para eso estamos. Empezamos con el tip número tres, que me parece también fundamental, que es la noche, ¿no? Que es muy importante para la piel. Es muy importante en varios campos, y ahí te voy a pedir tu opinión, porque quiero que me cuentes cómo sufre tu piel cuando tienes esas jornadas de cambio de horario, que no puedes dormir. ¿Notas que tu piel cambia? Ay, totalmente. Cuando me monto en un avión, y cuando es un vuelo muy largo, por ejemplo, la piel de inmediato es lo primero que uno nota que está un poquito más seca, que no se ve tan hidratada, tan luminosa como normalmente se ve, y es ahí cuando yo empiezo a tomar un poquito más de agua, me la hidrato muy bien, pero sí o sí, yo creo que el sueño es fundamental. No solo en los viajes que uno no alcanza a dormir muy bien, sino a veces cuando uno está en la casa y no duerme y no descansa bien, eso lo primero que se refleja es en la piel. Entonces, yo digo que dormir bien, como la cenicienta, mejor dicho, es dormir entre 6, 7, 8 horas, está perfecto para uno tener una piel saludable, ¿cierto? y tomar mucha, mucha agua. Eso me ha ayudado mucho a mí. Bueno, esos tips que les dio Lau son fundamentales. Dormir bien se reflejan tu piel, porque mientras duermen se producen hormonas, se producen diferentes sustancias que actúan directamente sobre la piel. Y lo otro que yo quería explicarles en este paso es que hay productos que están diseñados sobre todo para la noche. Y estos productos porque están diseñados para la noche, porque tienen sustancias que de pronto pueden ser fotosensibles y porque además necesitamos una mayor hora de absorción, como son las 8 horas o 7 horas de sueño que permiten que ese producto se absorba mejor por la piel. Hoy estamos hablando básicamente de la línea Rapid Wrinkle, que es la línea de retinol. Uy, que se tiene que mandar, total, esta es la nueva línea que tiene retinol, esta línea es espectacular porque es un retinol suave, o sea que no irrita, no hiere, digamos la piel, como son algunos retinoles medicados que usamos los dermatólogos y esta nos va a ayudar a prevenir los signos de fotoenvejecimiento porque el retinol, yo le digo, la clave de la eterna juventud. Bueno, eso me la tienes que mandar porque esa todavía no la tengo. Es una cosa nueva, por eso viene en este nuevo, digamos, catálogo de más que va a tener más servicios, más cosas, más productos para todas las mamás empresarias y este va a ser un producto, pues es un kit porque el retinol, como les digo, es la clave de la eterna juventud y además va a venir el contorno de ojos con retinol. A verlo, a verlo, a ver, te lo muestro. ¡Wow! Doc, eso me lo tienes que mandar, eso me lo va a pedir mi mamá tan pronto lo vea como quiero yo también. Total, es espectacular. Ustedes saben que yo todo lo que recomiendo generalmente lo he probado a mí, ya la probé, huele delicioso, es una textura muy ligera, entonces esta línea es para que recuerden que el retinol se usa en las noches, aunque hay un producto específico para el día, pero recuerden, sueño y retinol van de la mano, en la noche nuestra piel descansa y ahí, muy importante, limpien bien la piel antes de poner sus productos, porque si la piel está sucia, pues no va a poder absorber sus productos de la noche. Y por algo, la bella durmiente era bella, porque el sueño nos da belleza, entonces tenemos que dormir bien. ¡Ay, lo máximo! Viste que yo todo el tiempo voy aprendiendo cositas de ti, Doc. No sabía el retinol, me parece maravilloso, yo sé que este producto va a ser bomba, mejor dicho, mándamelo ya que mi mamá me lo va a pedir. Pero bueno, hablemos de otro tema que yo creo que ya este es nuestro tip número 4 y es Doc, ¿cómo podemos aplicar todos estos productos faciales adecuadamente? Yo creo que eso es también un mito y también hay cosas que son reales, no tan reales. ¿Cómo le dices tú a tus pacientes que se pongan todos estos productos? Bueno, muy importante en las pacientes que si soy muy específica de que no se sobe mucho la piel es en las pacientes de manchas o que tengan un acné muy activo. De resto, pueden hacerse los masajes faciales que están tan de moda. Entonces, los masajes básicamente ¿para qué sirven? Para aumentar el drenaje linfático y aumentar la circulación como los aparatos que te gustan. Me encantan. Exacto, entonces les vamos a enseñar a las mamás a hacerlo con las manitos. Les tengo varios tips para aplicarse sus productos. Ay, sí, muéstrame cuáles son. Una zona que no podemos olvidar es el cuello y los movimientos hacia el cuello deben ser ascendentes, ¿sí? Aplicar todos los productos de forma ascendente y otro truco es con las manitos estirarlo hacia atrás. Este movimiento nos ayuda mucho a activar músculos y activar circulación de nuestra piel. ¿Listo? Eso en el cuello. En la parte de las mejillas, ¿sí? Básicamente vamos a unir nuestras manitos en la mitad y vamos a hacer este movimiento como si fuéramos arrastrando hacia la región temporal. Este movimiento, ¿sí? Wow. Este movimiento, obviamente, muy suavemente, tampoco es que le hagan duro a la piel, o sea, suavemente, pero como si estuvieran arrastrando, unen las manitos como si fueran una oración y de ahí se van yendo hacia los lados. ¿Listo? Cada vez cuando estos masajes me sirven un montón, por ejemplo, cuando uno va, por ejemplo, a tierra caliente, que uno empieza a retener un líquido y uno se siente como más hinchadito, estos masajes a mí me sirven muchísimo. Exacto. La frente, los movimientos van a ser hacia arriba, ¿sí? Los movimientos de la frente y podemos hacer aquí un ligero, digamos, lifting de cejas con el movimiento suave hacia arriba, exacto, hacia la región temporal y aplicamos todos nuestros productos. Una forma, digamos, para acordarnos fácil es unir también las manitos y hacer este movimiento. Este movimiento también es muy chévere para la parte de la frente y el contorno de ojos, ¿sí? Con mucho cariño y amor, con el cuarto dedo, con el dedo anular, podemos hacer pequeños toquecitos, ¿sí? hacia, hacia, pues rodeando toda la zona del contorno y podemos también empezar desde el entrecejo lateral y hacia adentro. Se ha visto que hacia esta zona podemos hacer también drenaje linfático, entonces también este movimiento nos sirve para el drenaje linfático. Doc, tengo una pregunta, si uno tiene piel grasosa, ¿no pasa nada que uno se haga estos masajes y se esté tocando tanto la cara? Por eso les decía que sobre todo en pacientes con acné o así, no lo recomiendo mucho, lo pueden hacer una vez por semana porque la fricción de la piel sí puede estimular las glándulas de grasa, eso es cierto y me encanta esa pregunta. Entonces, cuando tienes piel grasa hazlo como una vez por semana como una rutina para consentir la piel, ¿sí? Pero no todos los días porque sí, obviamente, el masaje en exceso estimula también las glándulitas de grasa a producir un poquito de más grasa. Entonces, sí hay que tener ciertos cuidados. Total, bueno, Doc, mira lo que tengo por acá, podemos llegar al tip número 5, acá tengo mi cremita Hydro Boost Water Gel Hidratante Corporal, no sé si tú la tienes todavía, pero tú no sabes. No la tengo, mira que estamos, tú la tienes y yo no la tengo, pero la conozco, la he probado y es espectacular, es una textura muy ligera para sus pacientes que dicen, odio quedar untado, muy untado, es espectacular porque es muy ligera, mira, ya te la acabaste. Ya me la acabé. No sabes, la textura es una delicia y siento que, bueno, me ha ayudado mucho como a mantener la piel hidratada, más suavecita, más luminosa y yo como trabajo también mucho con mi cuerpo y me tomo muchas fotos, siempre me preguntan, Lau, ¿cómo te cuidas la piel de tu cuerpo? Que me encanta, yo, a mí me encanta, perdón lo que voy a decir, a mí me encanta autobroncearme, a mí no me gusta broncearme tanto debajo del suelo. Muy bien, me autobroncearme. Me siento orgullosa. Después me hidrato mucho, mucho, mucho la piel, o sea, en exceso me encanta y esta de neutrógena me ha parecido, o sea, lo último, lo último de las guarachas que se han inventado para cremas del cuerpo, lo amé, o sea, me encanta. Exacto, es una tecnología muy novedosa por la forma en la que viene, por el contenido de ácido hialurónico que tiene y este tip de cuidado corporal lo que queremos insistirle es que incluso celulitis y estrías en estudios científicos, yo desde mi parte científica se los puedo decir, los masajes con hidratante han notado mejoría, ¿ya? Entonces, es muy importante que saques un tiempito de tu día o de tu fin de semana, mamá empresaria, y te puedas consentir haciéndote un masaje en los brazos, un masaje en las piernas, incluso para las piernas cansadas, para la resequedad, la hidratación va a ser espectacular para tu piel y te va a hacer sentir muy bien también como un desastre especial donde está en casa. Un drenaje linfático en casa. Exactamente, y aparte que estamos hablando de dos problemas de los que nos aquejan a las mujeres, celulitis y estrías, y en ambos los masajes con hidratante nos ayudan. Y las arañitas que a veces nos salen acá en las piernas por acá, eso me ha servido también un montón, qué pena yo mostrarles acá la pierna, pero me la he hecho y me la, o sea, yo me puedo untar de eso horas y horas y horas y de verdad se siente la diferencia, ¿sabes? Cuando yo lo estaba parándole muchas bolas a mi piel por estar de viaje o por estar súper ocupada en el trabajo o lo que sea, me estaban saliendo unas pequeñas venitas, que es lo que les llamamos las arañitas, y desde que estaba un poquito más pendiente, se me han ido de una manera increíble y no solo eso, también la celulitis, bueno, uno creería y lo que yo siempre les digo, lo que yo les digo es que la piel, sobre todo de las piernas se reseca mucho porque por ejemplo la cara tiene mucha densidad de glándulas de sebo, entonces eso nos mantiene hidratados, pero las piernas no, entonces las piernas se resecan supremamente fácil y con la afeitada, la depilación, etcétera, sufren, entonces siempre hidraten muy bien su piel de las piernas, no permitan esa piel cocodrilo por favor, jamás, exacto, no, nada que ver, eso no va con las mamás empresarias súper lindas que tenemos, bueno, hablemos un poquito ahora del cuidado de las manos, el cuello, el escote, mira que cumplí 30 años, mi doc, bueno, tú ya sabes, y esas cosas a mí me preocupan porque de pronto a veces yo a mi mamá le veo un poquito de rayitas por acá, pero pues me imagino que es normal, pero yo sé que uno si desde ya se está cuidando, se está hidratando, uno las puede como prevenir, ¿cierto? Exacto, en cuello y escote tratar de usar la hidratante hasta el cuello y el escote, el protector solar hasta el cuello y el escote, y hoy les quería hablar de la crema de manos, las manos son otro de los sitios que revela nuestra edad por el fotodaño que son las manchitas que empiezan a salir que por eso nos tenemos que echar protector en las manos y aparte por la resequedad y esta es la nueva crema de Hydro Boost para manos, es deliciosa, la textura es muy... Es un poco hueco, me lo tienes que ver. La textura es muy ligera, es una textura supremamente ligera y no deja sensación grasa en la piel para las manichos, miren que ya me la apliqué y queda, yo le digo, es como una crema de agua, son unas cremas con unas tecnologías muy chéveres que no te permiten ser grasoso, entonces la mano no queda muy grasosa y esta es súper práctica para calgar en el bolso en cualquier momento cuando nos tengamos que lavar las manos, aplicar nuestro hidratante para consentirnos y además duele delicioso como todo lo de Hydro Boost. ¡Qué delicia! Lo que acabas de decir me parece súper valioso que es como una nueva tecnología como uno siente el agua en las cremas, lo mismo me pasa con esta de Hydro Boost, pero para el cuerpo, hidratante para el cuerpo, no sé cómo habrán hecho esta mezcla, pero es algo que yo no había sentido en otras cremas, ¿sabes? Y la de las manos no la tengo, necesito que me la mandes por favor. Bueno, hay que decirles que todos los pendientes para que tu astro. que nos manden todo. Bueno, ¡cuidado del sol! Exacto, tú tienes el 70, yo tengo el 50. Aquí quiero explicarles que ambos, las tres opciones son supremamente buenas opciones. El mineral, se lo recomiendo sobre todo a los pacientes de piel muy sensible y los otros dos como son texturas ligeras lo puede usar todo tipo de piel, se puede usar facial y corporal y vienen en unos empaques grandes que les rinden para que aprovechen y lo usen en el cuello, en los brazos, mucho ojo, en las orejas, que se les olvida aplicarse protector en las orejas, en las manitos, en los bracitos. Imagínatela, aunque es una de las zonas donde hay más cáncer de piel, entonces en las orejas sobre todo en los hombres pues porque a nosotras nos protege el cabello, pero en los hombres y que tienen actividades al aire libre como ingenieros, arquitectos o diferentes actividades que involucren sol durante muchas horas, es una de las zonas que más hay que proteger las orejitas. ¡Guau! ¡Qué gran dato! No tenía pero ni idea. Entonces, ahí les hago recorderes. Blanquito, mi esposo es súper blanquito y tiene muchas pequitas y manchitas, entonces, bueno, no tenía ni idea. Y en los hombres que son desjuiciados, ahí es que toca a la esposa estar ahí pendiente de que se apliquen el protector, eso es cierto. Y a los niños, ¿no? Los niños yo creo que también necesitan una protección. los niños después del año, antes del año no recomendamos protectores solares, sino ropa de protección solar, pero después del año a sus niños cuídennos con protector solar, aparte porque los niños son felices al aire libre en actividades que involucren sol, entonces, sí deben usar protector solar, es supremamente importante, aparte que para cuidarnos de la belleza, de las manchas y para cuidarnos del cáncer de piel que es uno de los más comunes que existe. Bueno, mi doc, ahora ya podemos pasar a nuestro tip número 8, que es algo fundamental, también muy importante, y es la alimentación, cómo se refleja en la piel. uno cuando está comiendo de manera natural, cuando uno se está hidratando constantemente, yo lo noto en mi piel de una. Yo soy fan número uno de los juguitos verdes, siempre tengo mi termo lleno de agua y esto me ayuda muchísimo para oxigenar, con antioxidantes, pero tú normalmente ¿qué le aconsejas a tus pacientes para tener una salud para que la piel sea más saludable pero con la alimentación conectada? Exacto, básicamente la frase es somos lo que comemos y en nuestra piel se refleja lo que comemos, entonces sí, les insisto mucho, lácteos, dulces, comida chatarra, todo lo que venga suplementado y todo lo que sea empaquetado, genera que se produzcan hormonas en nuestro cuerpo que no le van muy bien a la piel y que pueden generar empeoramiento de brotes de acné, de grasa en la piel, incluso hasta de dermatitis en algunos pacientes, entre más natural como lo dijiste tú será la alimentación, mayor cantidad de frutas, mayor cantidad de verduras, mayor consumo de agua, tu piel va a reflejar eso, acuérdense que los antioxidantes no necesitamos tomar, los antioxidantes son naturales y vienen en las frutas, sobre todo todo lo que es las frutas rojas y todo lo que viene verde, todas las verduras verdes tienen alta cantidad de antioxidantes, incluso vitamina C, vitamina E y muchas veces preferimos tomarnos una pasta sabiendo que nuestra alimentación está todo, entonces somos lo que comemos, entre mejor sea nuestra alimentación más balanceada y mayor consumo de agua tenemos nuestra piel, también lo va a revelar, muchos les debe pasar que empezaron a comer mal una semana, dos semanas y luego ven su piel. Yo, mira que hubo una semana durante estos meses que me atacó la ansiedad así, que yo no sabía qué más hacer y me tragué todos los chocolates, gomitas, chocorramos que había en mi casa, doc, literalmente a los ocho días mi hermana me decía pero tú qué te comiste, qué estabas haciendo y de una, bueno, consulté con ustedes y me dijeron que totalmente era la alimentación, pero empecé a tomar agua, empecé nuevamente a comer un poquito más saludable y como si nada. sí, literal, la piel refleja lo que comemos, la piel refleja nuestros pecados. Bueno, y no solo eso, también el ejercicio que yo creo que ya es uno de nuestros últimos tips para una piel saludable, el ejercicio es tan importante, yo trato de entrenar entre cuatro o tres veces a la semana y cada vez que termino de hacer deporte para mí es como si le estuvieran dando una capa de iluminación a mi piel, pero eso porque normalmente pasa ya hablando un poquito más, no sé, científicamente. Pues el ejercicio libera toxinas de nuestro organismo y aparte de todo aumenta sustancias digamos buenas para nuestra piel y hace que mentalmente también liberemos estrés y acuérdense que el estrés tiene que ver con el estado de salud de nuestra piel, cuando estamos estresados se empeoran las dermatitis, el acné, las manchas, etcétera. Entonces el manejo del ejercicio, el hacer ejercicio mejora el estrés y al mejorar el estrés también mejora nuestra piel. Yo te cuento, yo no era muy curiosa con hacer ejercicio, me parece difícil, no se me acoplaba a mi rutina, pero llevo más o menos un año haciendo ejercicio, yo digo, eso es una carga de energía muy fuerte que te da, uno se siente mejor emocionalmente, tiene más energía, al revés de perder energía, tiene más energía y la piel pues va a mejorar mucho y algo también que me gustaría recomendarles es el yoga, o sea, el yoga es algo espectacular también para la piel. El yoga es guau, pero te quería preguntar algo, imagínate que bueno, por mi trabajo hay veces que me toca hacer videítos, no sé, haciendo ejercicio, mostrando mis rutinas y de vez en cuando pues uno se pone como un poquito de maquillaje para uno salir pues así la ojera. ¿Está mal hacer ejercicio con maquillaje? Pues Lau, ahí en tu caso te toca, ¿sí? Pero a todas nuestras mamás empresarias, a todas las personas que nos escuchen, yo les digo que sí está mal, porque cuando uno suda, pues todo, digamos que tu piel debe estar limpia para que se pueda eliminar el sudor, las toxinas y todo y al tener el maquillaje pues eso no deja que se elimine normalmente y si puede brotar más la piel. Entonces yo soy súper fan, por ejemplo, de los que entrenan y así, que llegan del trabajo a entrenar o tengan toallitas que es una opción súper práctica, se limpian la carita y ya entrenan o lávense la carita ya muy bien para entrenar. En tu caso te toca porque pues es un asunto diferente, pero para todas las personas... Pero lo voy a tener en cuenta, lo voy a tener en cuenta porque sí, ya me preocupé porque... Por lo menos los ojitos sí puedes, los ojitos puedes, exacto, pero como digamos el resto de piel que esté libre. Bueno, mi doc, bueno, yo creo que acá pudimos dar unos tips totalmente fundamentales, importantes, que todas ustedes mamitas van a poder tener en cuenta a la hora de poder tener esa piel saludable que todas queremos y para que ustedes puedan enseñarla también a todos sus ojitos, a sus mamás, bueno, etcétera. Gracias mi doc porque yo todos los días aprendo algo nuevo de ti, a Noa Venta, por hacer posible este encuentro, este espacio que yo creo que deberíamos tener cada mes todas las mujeres para hablar de un tema diferente. No, súper contenta de estar aquí contigo, de compartir todos estos tips, estas experiencias y de estar con nuestras mamás empresarias en este lanzamiento. Espero que hayan aprendido muchas cosas que les puedan servir a diario en su cuidado de la piel y cada vez sentirse más felices con su piel saludable. Total. Les mandamos un beso a todas esas mamás que se conectaron, mamás empresarias, nos sentimos tan orgullosos de ustedes, gracias por hacer todo lo posible por ayudarle a su país, a todos los colombianos que están, estoy segura que gracias a ustedes le han cambiado la vida. Espero que muy pronto cuando podamos salir de esta realidad, podamos vernos, podamos conocernos, vivir este tipo de experiencias y espacios juntas, entonces nada, las quiero mucho y mi doc, te veo pronto en Cali, ve. Un abrazo Lau, un abrazo a todas y feliz día, que estén muy bien. Chao.